Angel y Zaga y J Benz muestran su romántico día juntos, ¡cuánto amor! Angel y Zaga y el guerrero J Benz mostraron en redes sociales su fin de semana, pues la bella modelo Angel y Zaga colocó un video junto a J Benz vía historias de Instagram, donde se le aprecia la parejita acariciando a un pequeño gatito blanco que al parecer sería de su hermana menor, Evelyn Arizaga, ambos no dejaban de darle muestras de afecto al animal y Angel acompañó el clip como un quiero un gatito, ¡entro lado! Angel y Zaga es la que tiene los pantalones en la relación con J Benz, asegura el conductor de estos guerras, Angel y Zaga y J Benz estuvieron participando en un juego de preguntas, pues a la negrita le preguntaron de qué nacionalidad es Pablo Medruda, a lo que ella responde que es argentino, y tuvo que sacar un alfiler de globo que estaba encima de la cabeza de J Benz y a punto de reventarse, pero Jean Pierro Díaz comentó que se nota quién lleva los pantalones en la relación, ya que J Benz le suplicaba que tenga muchísimo cuidado a retirar los alfileres. Por otro lado, J Benz sorprendió a Angel y Zaga con tierno regalo en pleno programa en vivo. El guerrero J Benz sorprendió a la neguita cuando se encontraba entrevistando a Wendy Zulka y su nuevo emprendimiento en la venta de peluches. La modelo se emocionó por el enorme detalle que le organizó a su pareja en pleno programa en Boca de Todos. Ricardo Rondón dio la inesperada noticia y afirmó que el hermano de Gino Esereto la sorprendió tras el romántico baile al ritmo de bachata en El Artista del Año. Quiero que mi Angie se lleve el oso más grande porque la amo con todo mi corazón y en este oso está guardado todos mis sentimientos, por ella contó el conductor. Por otro lado, tan la complicidad entre Angel y Zaga y J Benz en pleno programa en vivo. Angel y Zaga y J Benz, ambos pertenecientes al equipo de los guerreros, fueron captados por las cámaras de estos guerras mientras se miraban el uno del otro con cierta complicidad. Este momento fue captado por los fanáticos de la parejita quienes inundaron los fanpage con este momento. No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.